Es un lujo que nos damos cada semana de estar con la profesora Marta Novaro, hablando de esto de la necesidad de comunicar, que a veces estamos como rozando en cosas académicas, pero que siempre tienen una raíz en esta necesidad de expresarnos que tenemos los seres humanos y tratar de entender quiénes somos desde la literatura y desde la historia de la literatura. Arrancamos la semana pasada con Marta hablando de la necesidad, en principio, desde el comienzo del fuego, los primeros seres que iban hacia lo humano, pero ahora habíamos llegado ya casi a lo que era el comienzo de escribir. Marta, querida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Pedrito? Otra vez, bueno, un gusto. Lo mismo para mí, Marta. Una alegría estar contigo de nuevo. Lo mismo. Y nos fueron muchos mensajes en el Corredo de la Semana, gente que quiere que hablemos de diferentes temas, después vamos a tirar otros temas más sobre literatura. Sí, sí. Me quedé colgado con la idea de que, ¿por qué empezamos a escribir? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no nos quedamos en aquello que vos me decías, las pinturas rupestres, lo que me hablabas la vez pasada, las pinturas francesas, de las cavernas de Francia? ¿Por qué tenemos la necesidad de escribir? ¿Por qué nos pasa eso a los humanos, profesora? Se pasaron 32.000 años para conocer las pinturas rupestres. Pasamos por el arameo, por los distintos idiomas, por los jeroglíficos, los fenicios fueron los primeros en traerles el lenguaje, con tipografías diferentes, y llegaron a Grecia la necesidad de la escritura. Pero anteriormente en Grecia, la oralidad, comenzó con la necesidad de alabar a los dioses. Ellos no podían vivir si no estaban dispuestos a creer en los dioses. Eran politeístas, los dioses tenían defectos como los hombres, como los mortales, así que los dioses castigaban. Y vos sabés que en eso se parecen mucho a los hebreos también, porque el dios del catolicismo, también en los primeros años, por eso ahora muchas familias dicen, ¡Ay, Dios te va a castigar! Bueno, el dios de los hebreos en su primera época era un dios que castigaba. Hoy no, hoy es un dios misericordioso. Pero en sus primeras épocas se les temía a los dioses, los griegos y los hebreos. Pero los griegos empezaron a cantar. Empezaron a cantar elegías. ¿Qué eran las elegías? Eran poesías que atendían a las muertes de los seres queridos. Hacían himnos para las bodas. Y después se dieron cuenta que ellos vivían de la agricultura. Entonces, tenían que rendirle culto a un dios, a un dios que se llamaba Dionisios, o Dionisio, que era el dios de la fertilidad y del vino, el de la vid. Entonces, ese dios era un semidios, porque era hijo de una diosa y de un mortal. Entonces, como había muerto, resucitaba todos los años en primavera. ¿Y qué pasaba? Ellos trataban siempre de hacerlas dionisíacas, se llamaban, eran fiestas dionisíacas, en donde le rendían culto al dios. Y si no lo hacían, y les iba mal en las cosechas, decían que el dios los castigaba. Entonces, cantaban, se armaban las dionisíacas de primavera y de verano, tomaban mucho vino, se hacían orgías y demás, y bueno, y festejaban, festejaban, qué bueno, que las cosechas eran buenas, etcétera, etcétera. Eso trajo aparejado que los griegos tuvieran que plasmar en algún lugar lo que cantaban. Y entonces, empezaron a usar como medio de comunicación, empezaron a usar la piedra con algún tinte vegetal, o el barro, o la arcilla, después usaron la cera. En los griegos, hubo muchos filósofos, entonces, le enseñaban a los niños a escribir, entonces, usaron, aunque a vos te parezca mentira, las hacían como unas hojas, unas láminas de cera, y las unían, por ejemplo, tres láminas, las unían con una especie de hilo, y hacían como especies de carpetitas, carpetitas, carpetas grandes, ¿no? En cera, pero eso se, con el tiempo ellos se daban cuenta que no iba a prosperar el material. Entonces, para las cosas importantes, usaban, o el mármol, usaban los pergaminos, que lo hacían con cuero de vaca, o cuero de ternera, de cordero, de capón, y, también en bronce, escribían en bronce, por eso, hoy por hoy, hace muy pocos años, se encontraron rollos, de bronce, tallados, que obedecen a textos bíblicos. Y bueno, la escritura empezó a conocerse de esa manera, y así se empiezan a conocer los primeros libros, las primeras obras, que llegan hasta nosotros, las primeras tragedias griegas, esquilos, zófocles, eurípides, y bueno, y entre los hebreos, la Biblia, entre los latinos, los latinos también tienen una forma, llega a Roma, llega a este vocabulario, y este vocabulario, es el que hasta hoy, surge en el siglo VIII, antes de Cristo, y hasta hoy, es el que perdura. Es el alfabeto de 27 letras, que se va modificando, y que definitivamente, queda en nosotros, plasmado de distintas maneras. ¿Qué origen tiene el alfabeto? Primero en papel de arroz, porque los chinos inventan, en el año 1040, 1041, el papel de arroz, y bueno, hacen la primera imprenta, imprenta muy primitiva, y Gutenberg, en Alemania, es el primero que se anima, a la primera imprenta. Y la primera imprenta, que era con telas, al principio, después fue con, papel, era carísimo, carísimo, hace, reproduce, se le ocurre a Gutenberg, hacer la primera Biblia, y como tiene tanto éxito, pero tanto éxito, dice, voy a hacer 150 ejemplares, hace 150 ejemplares, se queda sin dinero, lo ayudan, y esos libros, Pedro, estaban encadenados, vos sabés cuánto salía un libro, en aquella época, lo que sale hoy, de repente, hectáreas y hectáreas, de campo, estaban encadenados, porque hasta la edad media, esos libros, los podían tocar, los eruditos, los que tenían más dinero, y los leían solamente, los, los, este, intelectuales, los escribientes, no sabían leer, escribían lo que les dictaban, y sabés por qué, no podían leer, porque no podían saber, lo que se escribía, porque si había cosas obscenas, no tenían que enterarse de ellas. Qué bárbaro, aparte, qué increíble, cómo el poder relacionado también, al conocimiento, y también la idea, de que si no, no accedías al conocimiento, este, por ahí vas a ser, y vas a ser un sirviente, toda la vida. Yo digo, qué loco, cómo ha cambiado el mundo, y lo que hablábamos, la vez pasada, vos me decías, los chiquilines ahora vienen, con mayor cantidad de neuronas, con mayor, con una cantidad más de neuronas, claro, si, capaz que somos otra especie, incluso, los seres humanos de ahora, pero somos el producto, de aquellos, que soñaron, imprimir la Biblia, somos el producto, de aquellos, de aquellos Gutenberg, de aquellos chinos, también de los que me hablabas tú, y de aquellos griegos, que plasmaron en el teatro, por ejemplo, sus fiestas, dionisíacas, celebrando las cosechas, y en honor al bionisio, Carmelo, tal vez debería tener sus fiestas dionisíacas, ¿no? Habría que hablar con los amigos, de las bodegas, porque la verdad que sería genial, de las fiestas dionisíacas, carmelitanas, ¿eh? Habría que hablar con Alicia, y contigo, para que se hagan las fiestas, dionisíacas, sí, era todo teatro, vos sabés que la manera de comunicarse, eran los grandes teatros de Atenea, porque ahí bajaba el río, y se podían, en verano y en primavera, podían ir de todos los pueblos a Atenas, y se hacían las grandes, era como una especie de embudo, los teatros, porque era muy acústico eso, y entonces usaban, bueno, zancos, máscaras, que hacían que, bueno, que la voz resonara mejor, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, eso hacía que la gente se fuera informada, pensara, reflexionara, por eso fue tan importante en Grecia, fue cuna del arte, porque fue todo, muy importante, por eso yo te decía también que, los libros, no solamente son, parte de lo que es la literatura, como ficción, sino que además, tenemos que entender que, eso que el hombre hizo, llevó a que, hoy por hoy, y los primeros años del siglo XX, inclusive, se puedan encontrar ciudades, enteras, por ejemplo, Troya fue encontrada, por la Ilíada, que fue adjudicada a Homero, que Homero en realidad, que todos los chiquilines dicen, Homero Simpson, ¿no? Homero quiere decir, el que no ve, o el ciego, porque Homero, ¿qué significa ciego? entonces yo siempre les digo, mira vos qué datos te estoy dando, a ver por qué le puso Homero, el de la tira, a ver por qué le puso Homero, a Homero Simpson, Homero significa el que no ve, Homero es un desastre como ser humano, es decir, como papá, es un desastre, y bueno, se la adjudicó Homero, pero los escritos son de varias personas, tanto la Ilíada como la Odisea, y la Odisea, Odiseo, bueno, el hombre que, Ulises, Ulises en versión romana, el que viaja, y queda casi encantado por las sirenas, por el canto de las sirenas, bueno, y miles de batallas y demás, y Penélope teje y teje y teje, para no casarse con ningún pretendiente, hasta que él llega, y te da, pero por ejemplo, la Ilíada sirvió para encontrar Troya, y yo, en una ocasión, me acuerdo que hubo un eclipse, y subí a mi muro, una parte de la Odisea, en donde el escritor, quien escribe, porque son poesías, el poeta, describe un eclipse, aunque vos no puedas creer, es decir, cómo la comunicación está dada a partir de la realidad, de lo que ellos viven, eso es increíble, es como Bradbury, describiendo, en Crónicas Marcianas, la salida de un cohete, en el año 1950, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, Marta, la verdad que, cada vez más enloquecido, con este espacio, yo te pido, que, que bueno, que, nos quedemos por acá, en esta entrega, vamos haciendo entregas, esto también está colgado en la red, porque son cosas que, cualquiera, en cualquier parte del mundo, podría querer, este, podría querer, saber de ellas, ¿no? Y nos parece que está, está bueno, que una profesora de Carmelo, de un lugar en el mundo, en este mundo globalizado, nos dé la posibilidad, de entender, estas obras, y estas cosas que nos pasan, universalmente a los seres humanos, el deseo, de comunicarnos, Marta, muchísimas gracias, y bueno, nos quedamos en línea interna, no me cortes, porque ahora estoy mirando acá, un dato que vos me dejaste, un apunte que me dejaste, y creo que nos está tocando, ahora los romanos, ¿no? Estamos llegando a los romanos, puede ser, la cesta de Dionisíaca, ya hablamos de la imprenta china, la imprenta occidental de Gutenberg, este, sí, pero bueno, y los libros encadenados, y los libros encadenados, ¿hablamos de eso la semana que viene? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? La profesora Marta Novaro, en Radio Carmelo, en el Cocodrilo, Los Verdes. Gracias. Gracias.